Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas a todos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo hablando del tema Vinicius y el racismo Este video día he publicado un vídeo hablando de este tema, chinguito de la caverna ayer Lo han montado grande, han formado un show Algunos defienden a Vinicius, unos cavernarios defienden a Vinicius Otros no tanto Y yo en este vídeo pues voy a dar mi opinión con total sinceridad Sobre este tema bastante delicado Creo que Vinicius, aparte de payaso, es un mentiroso y un provocador nato Y eso naturalmente no tiene nada que ver con su color de piel Eso tiene que ver con su carácter y su poca educación O sea, el gesto que hizo con Vinicius en la pasada Champions lo retrata y lo define como persona Y hasta su paisano, ex entrenador de Real Madrid Luxemburgo se lo ha recriminado delante de todo el mundo Ese gesto de Vinicius darle el balón y él fingiendo que Vinicius le dio el balón mal Y lo ha soltado para dejarlo mal delante de todo el mundo Demuéstralo sinvergüenza y lo provocador que es este jugador Eso sí, hay que dejar algo claro No hay que insultarlo por su color de piel y por su raza Ni a él, ni a ningún jugador, ni a ninguna persona en este mundo No se puede insultar a un ser humano por su color, por su raza, por su sexualidad, por su religión, etc. Eso hay que dejarlo muy claro Pero llamarle payaso provocador es que yo lo pienso Y yo creo que es un payaso y un provocador, Vinicius Y naturalmente, aparte de mentiroso y manipulador Porque ningún multimillonario en este mundo sufre racismo Es totalmente imposible que un multimillonario Sea de la raza que es, sea del color que es, sea de la religión que es Puede sufrir el racismo no solamente aquí en España, sino en todo el mundo A los multimillonarios les ponen la alfombra roja Así que dejemos de mentir a la gente y dejemos de manipular de una puñetera vez Racismo puede sufrir un chaval africano de color en un invernadero de Almería Eso sí te lo compro y te digo que sí, que puede pasar Porque aquí, por desgracia, en España, igual que en todo el mundo Existen sinvergüenzas delincuentes racistas Y un pobre sí que lo puede sufrir Pero Vinicius, con un reloj de 2 millones de euros Con un jet privado de 100 millones de euros Con una cuenta bancaria Que no puede tener el 99% de los mortales No puede sufrir racismo, en mi opinión Es más, una falta de respeto Mala educación Por culpa de los padres Que son muchos unos mierdas como sus hijos Que no educan a sus hijos Yo he visto con mis propios ojos A aficionados insultando Desgraciadamente A un jugador de color en su campo Y aplaudiendo a otro Del mismo color de su propio equipo Si esas personas fueran racistas Pues no van a querer a ninguna persona de color No van a aplaudir a ningún jugador de color No tienen que insultar Está clarísimo ¿Deben ser sancionados? Claro que sí Duramente Hasta por penas de cárcel Pues también Pero en mi opinión Es un problema más de educación De educación Que de racismo Racismo es lo que han sufrido Los pobres africanos En Estados Unidos Por ejemplo Trabajando en campos de algodón Prohibirles de entrar En baños de blancos Prohibirles de sentarse En autobuses Con los blancos Eso sí que es racismo Y no lo de Vinicius En mi opinión Como reloj De tres millones de euros Con un jet privado De 120 millones de euros No hay que insultar a nadie No hay Que faltar respeto a nadie Deben ser sancionados duramente Pero en mi opinión Es un problema más De educación Y de faltas de respeto Y de caras duras Más que de racismo Por cierto Para zanjar este tema No he visto A esos cavernarios Sinvergüenzas Que están defendiendo A Vinicius Me parece bien Defender a una persona Que le insultan Por su color Por su ideología Por su sexualidad Por cualquier cosa Me parece insultar No debe existir En otra sociedad Me parece bien Que defienden A Vinicius Pero que todavía No les he visto Hacer lo mismo Con la ninja Mal Y Rafinha Que han sufrido Los mismos insultos En el Santiago Bernabéu En el clásico Que sufre Vinicius En algunos campos De fútbol De España Y fuera de España También Por desgracia Y ahora vamos Con la actualidad De nuestro Barcelona Y en concreto Con lo que dijo Andrik Masip Mano derecha Nuestro presis Alaporta En su última entrevista Sobre la marcha De Xavi Hernández No tiene desperdicio Vamos a escucharlo Sacrificio O sea Aunque sea por la mañana O por la noche O moverte Ir a un sitio Sin coche El caminar Eso es muy importante Decías lo de irse bien o mal Xavi se fue regular Del Barça En esta última etapa O no ¿Cómo se fue Xavi? A ver A ver Valorarlo no es fácil Valorar cómo se fue O sea No se puede decir Que se fue perfecto Ni decir que se fue mal Porque La verdad es que Él tomó la decisión De irse del club El mes de enero Creo que fue después Del partido en el Villarreal O mes de febrero Pero Bueno Habló con el presidente Quiso continuar Y el presidente Por ser quien es Porque lo explicó muchas veces Pues le dejó Esto en otra situación Con otro entrenador Probablemente El presidente No hubiera permitido Que ese entrenador Siguiera Yo tengo mi opinión técnica ¿No? De personal De que Eso no Normalmente no sale muy bien ¿Por qué? Porque si pasan cosas Y no se cambian Siguen pasando esas cosas ¿No? Pero eso es una opinión mía Yo cuando el club decide algo Pues perfecto Y parecía Una etapa después De que él dijo Que se quitó Un peso de encima De que bueno Mejoría ¿No? Sí Empezó Se ganaron 13 partidos seguidos Incluso en Champions Yo creo que llegamos Todos a soñar Se va a hablar del efecto Del efecto de dimisión Que había funcionado El efecto La verdad es que Por lo que sea La cosa Pues fue bien ¿No? Y bueno Y hubo un momento Donde él planteó Pues continuar ¿No? Y bueno Claro Eso Cuando has dicho Que te vas Pues Y yo creo que ahí El presidente En una dosis de barcelonismo Otra vez Bueno Pues le escuchó Y le convenció ¿No? O sea La idea era que él se iba Y había que buscar otro entrenador Pero en esa famosa cena ¿No? Bueno Pues el Xavi transmitió Lo que él pensaba Hacer el equipo ganador Que tenía una plantilla buena Bueno Pues El presidente le convenció ¿Tú qué le aconsejaste al presidente? Yo Mi opinión Que no Que no continuara Porque una persona Que había dicho que se iba Y que Ya Perdió un poco El tren De la plantilla No era fácil recuperar Porque yo he estado en vestuarios Y eso es lo que significa Que un entrenador te diga Me voy Como le miras A partir de ese momento Incluso Pensando a futuro El jugador está pensando Bueno El que venga Este no me renovará Este no me renovará Será otro No pinta nada Esa fue mi opinión Pero Como también indiqué Porque creo que es público Yo al salir Pues di mi opinión Es verdad Que no había unanimidad Es en Casa de la Porta Hay una reunión en Casa de la Porta Sí Y salís pensando Que Xavi está afuera No, no, no En algún caso No, no Sé que llaman a Xavi Xavi le convence a última hora Con un discurso que dura Yo no estaba Por eso digo Ya no estabais Cuando os vais Xavi aparece Yo cuando llego Cuando llego a casa del presidente Xavi Habláis Ellos ya han hablado Y Xavi está decidido Que continúe Y entonces bueno Pues yo soy un hombre De club también Escucho las opiniones De la gente Y oye Y el club dice esto Para adelante No voy a poner Y Xavi ¿Xavi entendió tu postura? Yo hablé con él Después Y yo no tuve ningún problema Porque siempre He ido de cara Con todo el mundo Y con él también Y yo opiné Y que la gente La mía lo entienda No me voy a discutir Yo de fútbol Con alguien tan grande Como Xavi O sea Ni con él Ni con un Schuster Ni con un Y ni esta Yo lo que Daba mi opinión Desde el punto de vista De deportista Ex deportista profesional Pero que Y manejo de vestuario Sí Y un poco de Lo que entiendo Que es de intensidad De entrenamiento De muchas cosas Que bueno Pues era mi opinión Pero Que el equipo Realmente había mejorado Entonces cuando se decide esto Oye Pues todos a remar Hacia adelante Entonces Yo siempre fui claro Y bueno Yo no tuve ningún problema Con Xavi Lo que pasa es que bueno Si después alguien Lo tiene conmigo Es otra cosa Pero Lo que Lo que cambia todo ¿No? Se va a Xavi Llega Flick Y los mismos jugadores Todos parecen mejores ¿No? Eso lo has vivido En un vestuario Y voy a decir Hasta ahora también ¿Cómo puede ser Que Lewandowski Sea tan bueno ahora? Que Rafinha Haya mejorado tanto ¿Cómo puede ser Que un entrenador Lo cambie todo? Porque tampoco ha cambiado En cuanto a jugadores No ha cambiado gran cosa Olmo Importante Pero no ha habido Más cambios Significativos Es verdad Que el fichaje de Olmo Es un fichajazo Es verdad Pero es verdad Que la plantilla Es la misma ¿Qué hay en el ambiente? ¿Qué se respira? La forma de trabajar Lo que creo que es importante Es Para alabar Lo que está haciendo Flick Es tampoco tirar por el suelo A Xavi O sea Yo creo que Xavi Es una leyenda El respeto es máximo Por todo lo que ha hecho Y creo que Lo debemos todo Otra cosa es Entrenador Que entrenador Hay que recordar Que vino en una etapa difícil Vino en una etapa muy difícil Creo por lo menos Hay que destacar El vino Que el equipo está En el onceavo O en la novena plaza Si no me equivoco No estaba en Champions Él entra Ostras Da una dosis De ilusión A la gente Porque es verdad Que volviera Un miembro Pues que Total De fútbol total Y la verdad es que Al siguiente año Se gana la Supercopa Y se gana una liga A un Real Madrid O sea Potente Y eso tiene mucho mérito Entonces No le quitemos a Xavi También el mérito Otra cosa ¿Qué ha cambiado Flick En el ambiente O trabaja más? Hay un equipo que Bueno Flick es más físico Trabaja otro tipo de cosas Y bueno La verdad es que Ha tocado la tecla Flick ha tocado la tecla Entonces ¿Cómo es la tecla? Bueno Nunca se sabe Yo creo que ahí hay muchas cosas Con un entrenador Se le tiene que valorar Por lo que ha hecho ¿Está bien rodeado? Está muy Tiene muy buen equipo técnico Bueno Pues toda la gente Que está al lado Han puesto Que el club también ayudó En la última etapa Porque bueno Pues creo que era importante Pues poner a dos personas Trabajando a la fuerza Que esto Muchos equipos ingleses Y equipos de fuera Lo habían hecho Y bueno Y ahí estaba programado ¿Se lo puso para trabajar la fuerza? Sí, sí Estaba programado Porque había pues algún jugador Que ya había empezado a hacer Este tipo de trabajos Como Pedri y tal Y estaba pues Pues la verdad En la última fase de la temporada Mejorando mucho Bueno Eso También es parte del club Que tenía ese interés En que esa faceta Pues se reforzara Y bueno Y juntamente Pues con el trabajo De Flick Pues bueno Ha tocado esa tecla Que ha hecho Pues bueno Pues que Como has dicho tú Y creo que es verdad La versión de todos los jugadores Es mucho mejor Que el año pasado ¿No? Ya sin quitar Sin el desmérito de nadie Poniendo el mérito A Flick Que ha conseguido Pues eso Que la gente El año pasado Hablaba de Lewandowski Que pues este hombre Ya está para retirarse Rafinha Rafinha estaría afuera Y Rafinha Bueno Sería uno de los jugadores Que cada año Ha estado un poco ahí También por la gente Porque la gente Ya el primer año Estaba compitiendo con Dembélé Y no lo ha tenido fácil tampoco No lo ha tenido fácil Y hay mucha gente Que lo quería vender Interesante ¿Verdad? Y ahora sí Comenzamos con el temazo principal Bombazo de última hora Xavi Hernández Vuelve al Barça Una fonte deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que Jan Laporta Y Hansi Flick Se han puesto en contacto Con Xavi Hernández Para que vuelva al Barça Jan Laporta Y Hansi Flick Quieren que Xavi Vuelva al Barça Para entrenar al Barça Athletic Como sabemos El Barça B Está sumergido En una crisis Con Albert Sánchez En el banquillo Y Jan Laporta Y sobre todo Hansi Flick Quieren que Xavi Vuelva al Barcelona Para entrenar Al Barça Athletic En esta misma temporada El presidente del Barça El entrenador alemán Creen que Xavi Ha hecho un trabajo Extraordinario Con el filial Y quieren que esta dinámica No se corte Pero ojito Ahora viene el verdadero bombazo La misma fuente afirma Que Xavi Ha rechazado una oferta Del Inter Miami Esta misma semana Con el objetivo De ser nuevo entrenador Del Barça Athletic En este mismo mes de noviembre Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo Vamos Adiós